He derramado una vez El día de Pentecostés Fueron llenos más de ciento veinte Moré en ti y en mi ser Hoy depende de todos nosotros Sentirlo una y otra vez Hoy depende de todos nosotros Sentirlo una y otra vez Clamando y buscando más y más De su poder Una promesa de Jesús para mí Su Espíritu Santo El Consolador de lo más alto Fue llevado a nuestro corazón Y ahora se rompen cadenas Se pudre todo yugo de maldad En el nombre de Jesús Libre para adorar Y ahora se rompen cadenas Se pudre todo yugo Libre para adorar En el nombre de Jesús Fue derramado una vez El día de Pentecostés Fueron llenos más de ciento veinticinco El día de Pentecostés En el nombre de Pentecostés Hoy depende de todos nosotros El día de Pentecostés Sentirlo una y otra vez Clamando y buscando 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 El día de Pentecostés Fue llevado a nuestro corazón Y ahora se rompen cadenas Se jude todo yugo de maldad En el nombre de Jesús La iglesia es libre Libre para adorar Y ahora se rompen cadenas Se jude todo yugo de maldad En el nombre de Jesús La iglesia es libre Libre para adorar Y ahora se rompen cadenas Se jude todo yugo de maldad En el nombre de Jesús La iglesia es libre Libre para adorar Y ahora se rompen cadenas Se jude todo yugo de maldad En el nombre de Jesús La iglesia es libre Libre para adorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!